Los polvos de estos caminos De estos caminos que ando de Me trae recuerdos queridos De unos amores que tuve Cuando me vaya te advierto Que te has de quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te esta engañando Ya vine a mi alma y estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda ingrata me fuiste fiel Me traicionaste mala mujer Ingratas, ingratas, pero bien con otras Hoy no más, hoy no más Cuando me vaya te advierto Que te has de quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te esta engañando Ya vine a mi alma y estoy aquí Vine a cumplirte lo que ofrecí Pero anda ingrata me fuiste fiel Me traicionaste mala mujer Un saludo Muy especial pues por ahí Para Manuel Velásquez El gallito El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trate Tres Sonido Y El 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 Gracias.